Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, entonces, eso va a venir a dar una evolución, a revolucionar como se ha venido llevando a cabo las elecciones. Nosotros somos muy respetuosos y bajamos el ritmo de trabajo por lo mismo. Claro, mira, no hay dinero que alcance para cubrir toda la población, pero si entre todos los actores, tanto políticos o como las autoridades en turno, hacen lo propio, creo que podemos llegar. Nosotros somos como un complemento, ya que no estamos al frente de un ayuntamiento, no estamos en un cargo de elección popular, una diputación local, una federal, que pueden echar mano, se podría decir, de algún recurso destinado para eso, pero nosotros tenemos muchos amigos, tocamos puertas, y hay muchos programas que nada más hay que meterles el tema de las reglas de operación, los trámites y meter a la gente, eso es lo que se necesita. NM Noticias, pioneros en la información.